yo lo quiero ¿me vas a disparar? no quiero jugar con chino ¿tati? ¿pero cuándo? diles un banco ¿quienes banco? ¿no tienes banco? no, no van a alcanzar entonces yo sí pero el seti no quédate camino tengo este nada más ¿ya viste? ¿vamos a hacerlo a tu? si ¿cuál es? ahora mira esta papá pero de aquí preste papá este está grande ¿eh? este está grande ¿es la misma que te la ves pasada? ajá ¿la viste? es la misma vénese ya 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 ni uno han tirado ahí está el que el seti ya la cae si también tira uno oye Santi ya va uno nomás el Camilo ahí está uno y uno dos ya va ganando el Camilo otra por favor te voy a ganar y me lo voy a llevar y te gano y me lo voy a llevar Camilo ¿cuántos puntos lleva? no, iguales a los que tienen nomás los balados Camilo ¿cuántos puntos lleva? dos y tú uno ¿qué fue tú? dos, dos, dos van lo tomé no lo tomé lo tomé lo tomé ¡oh! tres, tres vamos a ganar cuatro, tres cuatro, tres cuatro, cinco, tres ¿Ya se me acabaron? ¿Ya se me acabaron? ¿No me cagas otra vez? ¡Siete a cinco! ¿Qué me ha ganado tú? En esto se me ha ganado ¿Y me acabaron? ¿No me acabaron? ¿No me acabaron? ¿Hasta que termine el bosqueo? ¿O hasta que se la sacara? ¿No te esperas? Yo la podría estar recargada ¿Pero a qué esperas? ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Ocho, seis! ¡Ocho, siete! ¡Ocho, ocho! ¡Sí! ¡Ocho, ocho! ¡Ocho, ocho! ¿Es lo que querías? ¿Cuánto da? ¡Cuatro! ¡Con estas serán cuatro de cada uno! 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 ¡Papá! ¡Mira! ¡Papá! 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 ¡Mueve! ¡Mueve a Ocho! ¡Mueve a Ocho! van 8 o 8, esta es la definitiva yo llevo 9 ah bueno, 9 o 8 ya esta la ultima yo llevo 9 y el niño lleva 8 la ultima yo llevo 9 yo llevo 8 y tu 9 espérate ahorita cuando me la grabas ya esta 10 a 9 ahorita 10 a 9 10 a 9 ahorita 10 a 9 10 a 10 ahi esta 10 a 10 1 1 1 ya es el ultimo dejen tirar, llegar a comerte la pizza le va a llegar la pizza fria la mia ya esta bien descargada la tuya no esperate ya esta es el definitivo ya esta 12 12 12 13 13 13 13 ya 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 120 por favor 4 son buenos ya los 12 como gritas tu cuando las tiras? como las haces? papá pero yo primero tiré 13 vamos estrenándolo papá yo primero bueno pues guardalos normal para que no deje resistir no deje tan deje estos no los quieres estos no los quiere sins y porque me doy un besito mira yo quiero grabar tu? ya pues pacate pacate a boca órale corale ¿Cómo le haces? Tiene otro ¿Qué va a haber ahí o qué? ¿Plan? ¡Mande! ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá!